Hola jugonazos y jugonazas, bienvenidos a C-Arnor Game Virtue y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer a un nuevo trailer del nuevo DLC Que bueno, pues sabía, era un poquito ya secreto a voces, ¿no? Que iba a salir, ya se ha confirmado la fecha, ¿vale? Ahora hablaremos de ello Y bueno, tenemos aquí el trailer, el cual, bueno, pues como siempre voy a hacer una pequeña video reacción, ¿no? De dar mis opiniones, un poquito análisis, reacción y análisis de este nuevo trailer Así es que casi vamos allá La primera visualización, como siempre, la vamos a hacer sin... no voy a comentar nada Y luego ya tranquilamente, pues también para que lo veáis vosotros si no lo habéis visto Y bueno, pues para que lo veamos entre todos aquí Así es que vamos allá, vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hostia Hay que reconocer una cosa Bueno, ya vemos que viene el 31 de mayo Lo dije, por activa y por pasiva Lo dije tantas veces Que íbamos a tener el juego, bueno, el DLC El 31 de mayo, de marzo Y lo dije desde el primer día que anunciaron Que el DLC venía el 31 Que venía en mayo, dije Va a venir el 31 de mayo, seguro Bueno chicos Creative Assembly Nunca defrauda con los trailers Y supongo que me habréis visto la cara Y es que flipado Tengo el hype por las nubes He visto unas cosas Que me han flipado Muchísimo Vamos a empezar a verlo un poquito más detalladamente El trailer Porque creo que hay unas cuantas cosas Estas que es a Dariel ¿Vale? Es como será la reina ¿Vale? El de Chrome No sé, ahora mismo No recuerdo ahora mismo La traducción de Chrome Pero bueno Que es una cosa que Que Uy Si Si quiere Vale, vamos a ver Si quiere Si quiere Google Chrome Lo vemos ¿Vale? Lo voy a traducir Porque no me acuerdo Lo que quiere decir Vale La bruja La bruja La reina y la bruja Vale, entonces la bruja Es la Evidentemente El personaje De los elfos oscuros Pero no me acuerdo Ahora mismo Quién es Porque yo del dole De elfos oscuros La verdad es que voy a decir La verdad que Muy, muy flojo Aquí la tenemos Si que he visto cosas Muy, muy, muy Que me han parecido Muy interesantes Ahí tenemos las alpías Que bueno Ya las teníamos hasta ahora Pero quiero que veamos Un par de cosas Que me han parecido Muy interesantes Sobre las unidades nuevas Que vamos a tener Bueno Vemos aquí Estos arqueros nuevos Supongo que serán Los sombríos De los altos elfos Los que bueno Supongo que Esperemos que sean Unidades de proyectil Con poder de penetración La verdad es que Están muy chulas Me gustan muchísimo El diseño Me parece una auténtica Pasada Bueno Estas son unidades Que ya tenemos Estos son los verdugos Aquí tenemos Elfas brujas El caldero de sangre Que bueno Pues aquí vemos Una espada Que aparece aquí En una especie De caldero No sé si esto Será simplemente Un arma Un arma mágica O algo No lo sé Lo que nos traerán No sé si el nuevo Personaje va a venir Montada en caldero La verdad es que Molaría mucho Yo creo que sí Y fijaros por aquí arriba Algo muy importante Que tenemos Unidades montadas En pegasos negros Una unidad De delfos oscuros Montada en pegasos negros Que eso me mola muchísimo Y esto 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 me ha dejado flipado Esta es Adariel está invocando Arbóreos Y dríades Que salen también Por aquí O sea Quiere decir Y un hombre árbol No sé si es que La facción que venga Con Adariel Vamos a poder llevar Hombres árbol Y dríades Y demás Y esto Esto me gustaría verlo Y bueno Para aquí ya vemos Cosas nuevas A ver Vemos por aquí También una unidad De montada De proyectil Con el mismo arco Entonces yo creo Que van a ser Estas dos unidades No sé si son Personajes Un nuevo héroe Porque van solo dos Entonces tiene pinta De que sea Un nuevo héroe Que vaya a venir Con los altos elfos Por aquí vemos Al fondo Guardia del Fénix Un mogollón De Guardia del Fénix Y esta unidad Que no Acierto muy bien A ver Los que son Parecen No sé si son arqueros Pero parecen Como que llevan Un casco Y no sé Lo que son No sé lo que son Estos que hay Por aquí atrás De hecho parece Que llevan como un arco No sé si son Los arqueros normales Y luego por aquí Que unidades Nuevas Vemos Bueno aquí tenemos Una hechicera Y bueno Estos serán los sombríos Y aquí vemos Otra unidad nueva De jinetes oscuros Bueno Parecen Jinetes oscuros Vienen así como Con unas máscaras La verdad es que mola No sé Los que son Exactamente Y luego Vemos visto Aquí Esto A lo mejor Estos son los sombríos Y los otros Son como la guardia De aradería O algo Porque estos Estos son los que he dicho Que estaban por detrás Que estos no estaban Entonces estos sí que Creo que son los sombríos Y los otros En otra unidad nueva Luego aquí tenemos Otra unidad De elfas brujas Con máscaras O algo Que también bueno Pues tiene pinta de Que esto es otra unidad nueva La verdad es que Está muy chula Muy lograda Van con un látigo Y un pequeño escudo Y sí Esto creo que van a ser Los sombríos Y aquí tenemos Otra unidad nueva Parece De No es No es la misma Que habíamos visto De hecho Es que está muy guapo Es que me estoy quedando flipado Es que me encanta Está muy 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 chulo Vemos varias unidades nuevas Vamos a ver Bueno pues como digo La verdad es que Me ha gustado muchísimo Lo que hemos visto Vamos flipante Ya vemos que sale Como hemos dicho El 31 de mayo En cuanto tenga información Sobre qué unidades hay Qué locales son las unidades Y de más información Ya vemos Que vienen Al menos Dos unidades Con Los altos elfos Hemos visto Dos unidades nuevas Los arborios Y demás Arborios Hombre Árbol Y dríades Que en un principio Parece que van a poder Llevarlo en alguna facción Con Adariel Cosa que me gusta muchísimo Los Los sombríos La nueva unidad esta Que sería la guardia de Adariel Que no sé cómo se llamaba Y si existía en miniatura La verdad es que no lo sé No lo recuerdo ahora mismo Tengo algún vago recuerdo Pero no sé si había sido Alguna especie de conversión O algo que salía por el lore Y luego tenemos Por parte de los elfos oscuros Hemos visto las nuevas elfas brujas Una unidad Una o dos unidades De caballería nuevas Que a lo mejor una es de renombre Y la otra no Pero no lo sé ahora mismo Y luego hemos visto también La unidad de Pegasos montados O sea De caballeros En Pegaso negro Que me ha gustado muchísimo De ver Cómo meten La verdad es que tengo Muchas ganas De probarlos Y Creo que no he visto Nada más Y bueno Evidentemente Los dos nuevos personajes Los nuevos Dos lords legendarios Y con muchas 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 ganas De probarlo Y con mucho hype Chicos Dejadme aquí en la caja de comentarios Qué os ha parecido el trailer Qué os ha parecido Las nuevas unidades que vienen Qué os ha parecido en general Y Bueno Metedle un buen like Si Si os ha gustado Y si llegáis nuevos también Os invito a que os suscribáis Para seguir recibiendo más contenido De Total War War A ver Nos vemos chicos En el próximo vídeo Portaos bien Un saludo